Uh, quizás fue que se cansó de tanto escuchar Mil cosas de mí ya me abandonó ¿Y ahora qué voy a hacer? Se fue sin decirme adiós Sin una explicación su camino tomó Aún recuerdo su amor pero extraño su pie Sé que ya le han dicho de mí que soy experto ocasionando un dolor Que solo quise aprovechar la ocasión ilusionarla y luego hacerla subir Quiero ser un hombre feliz No he sido tan de buena seña el amor Estoy envuelto en la desesperación Porque la tuve y ya no la tengo aquí Y yo no he podido conformarme Viviendo solamente de recuerdos El tiempo pasa y luego se hace tarde Y no he logrado robarle otro beso Y vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Bueno, amigo mío Que mi alma vive vacía Vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Sabes que me muero por tus besos Por tus caricias Por un te quiero Vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Vuelve que a mí no me gusta la soledad Vuelve, vuelve Ay, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve Oye, vida mía Es que esto no es amor de un solo día Pa' toda la vida ¡Vuelve, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar Vuelve, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar